¿Qué tal? Bienvenido, esto es Cosas Curiosas que quizás no sabías, suscríbete, ponte cómodo y no olvides dejar tu like, empezamos. Número 10 La risa es una de las cosas que más disfruta el ser humano, pues podemos decir que es un sinónimo de un rato agradable. Además está comprobado que es de beneficio para la salud, pero ¿qué me dirías si te dijera que existen algunas personas para las cuales la risa no siempre es algo bueno? Pues existe un síndrome llamado Pseudobulbar, esta enfermedad se caracteriza por una reacción involuntaria y descontrolada de risa, puede empezar como una reacción a algo o puede aparecer de la nada. Los periodos en los que se manifiesta pueden ser de varios minutos en los cuales la persona desesperada lucha por contener su risa, se asocia con trastornos neurológicos que involucran daño cerebral, de hecho el Joker de la película más actual del personaje padecía esta condición. En una de las escenas se caracteriza un claro ejemplo de lo que sufren estas personas. Número 14 ¿Habías escuchado hablar del Valle de la Muerte? Es un lugar ubicado al suroeste de California en Estados Unidos y también el lugar donde se ha registrado la mayor temperatura climática de la historia, alcanzando 56.7 grados Celsius el 10 de julio de 1913. Este 9 de julio del 2021 se alcanzó otra temperatura similar, fue de 54.4 grados Celsius. Se dice que esta última es la más alta, pues la de 1913 no es muy comprobable. Número 13 En este video estás viendo a la Venus atrapa moscas. Esta es una planta de las denominadas carnívoras, te la imaginabas así, yo no, la verdad las creía más terroríficas. Pero bueno, te explico su método de ataque. Ellas atraen a los insectos expidiendo ciertos olores. Una vez el insecto se acerca, está la atrapa cerrándose y dejándolo encerrado en su interior. Luego se agregan una sustancia que les facilita la absorción de nutrientes. ¿Y qué hay para ahora? Estofado de mosca. Número 12 ¿De seguro hoy te ha pasado que sientes algún malestar físico o algo está pasando en tu vida? Y acudes al internet para buscar tus síntomas o qué onda con tu vida. ¿Te sale alguna enfermedad o padecimiento? Posteriormente comienzas a pensar que sufres aquello que te salió como resultado en tu búsqueda, pero solo son tus nervios. Pues tal vez eres un cibercondriaco, así se les llama a las personas que frecuentemente recurren al internet para ver si están enfermos. Número 11 Existen flores de todos tamaños y colores, pero ninguna tan grande como la que te voy a presentar. Esta es llamada rafflesia y sí, es la más grande del mundo. Llegan a medir hasta un metro de diámetro y a pesar hasta 11 kilogramos. Su pétalo tiene una pulgada de espesor y hay 55 especies de rafflesia. Imagínate si le regalaras una a la chica que te gusta. Número 10 Y he aquí una gaviota muy inteligente. Observa lo que hace esta ave, pues fue agarrada con las manos en la masa. Tranquilamente entra a la tienda de autoservicio y mira lo que pasa después. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué vida la suya! Número 9 Mira esta hermosa amistad que existió entre un hombre y un cocodrilo. El cocodrilo se llamaba Poncho y el hombre Chito. Sabemos que estos animales son agresivos y por supuesto se les tiene que tener respeto. Pero la gran sorpresa es que este se mostraba dócil y hasta cariñoso con Chito. Las imágenes dicen más que mil palabras. Chito cuenta que en una ocasión él estaba pescando y lo encontró a la orilla del río. En eso vio que el lagarto estaba enfermo y lo subió a su lancha, lo alimentó y desde ese momento empezó su larga amistad. Número 8 Ya estamos rodeados y saturados de publicidad. ¿Y qué crees todavía hay más? Existe una compañía llamada Star Rocket que planea poner anuncios a lo grande, pues los quiere poner en el espacio para que sean vistos desde la Tierra. Utilizarán a unos satélites formados por una estructura de cubos para plasmar los anuncios en el cielo nocturno. Número 7 En el mundo de los autos casi siempre son más relacionados los hombres, pero ¿sabías que hubo un carro exclusivamente para las mujeres? Fue en 1955 cuando Dodge sacó este modelo y se llamaba Dodge Lefau. Era color rosa e incluía accesorios para mujeres como una cigarrera, paraguas, monedero, cepillo y polvera. Estos eran de un color que combinaba con el auto, pero a pesar de todo no fue muy popular. Número 6 ¿Sabías que si frotas un ajo en la planta de tus pies en un determinado tiempo podrás saborearlo? Más exactamente en una hora. Esto se debe a que la molécula del ajo es tan pequeña que es capaz de penetrar la capa de la dermis y los vasos sanguíneos hasta llegar a la boca. Puedes probarlo, luego me cuentas tu experiencia. Yo prefiero no experimentarlo. Número 5 Si te habías preguntado cuántas veces orinas al día, la respuesta es 6 o 7 veces. Esto es basado en una persona promedio porque puede variar en personas con problemas de salud. Número 4 ¿Sabes de dónde son los ciudadanos más honestos en el mundo? Escucha esto. Se hizo un estudio en el que intencionalmente se perdieron 17 mil billeteras en 40 países con el objetivo de medir la honestidad de las personas. En este ranking, Suiza y las naciones escandinavas lideran la lista como las más honestas, mientras que Perú, Marruecos y China ocupan los últimos 3 lugares. Número 3 Considérate un atleta, pues aunque no estés corriendo o practicando un deporte, con el simple hecho de pensar consumes calorías, más precisamente 350 al día. Yes, soy todo un atleta, ¿quién lo diría? Número 2 ¿Conoces la isla de Navidad? Un lugar en donde en una época del año prácticamente todo su suelo se pinta de rojo, pues es el paso entre el bosque y la costa para unos pequeños cangrejos en su camino a desobar sus huevos. Este fenómeno ocurre entre noviembre y diciembre y es realmente una maravilla natural. Observa las imágenes, son espectaculares. Número 1 Normalmente la cultura japonesa es muy respetada y hasta optada por personas de todo el mundo. ¿Pero has oído escuchar que ellos también adoptan las culturas extranjeras? Uno de los ejemplos que impresionan más es la de los llamados xolos japoneses. Estos son ciudadanos de Japón que se han quedado enamorados con el estilo xolo y lo han hecho suyo. Escuchan música, visten, arreglan sus carros como aquellas personas de origen mexicano que emigraron a Los Ángeles y desarrollaron esta forma de vivir. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo capítulo, gracias por ver, ten un buen día.